¿Qué es la nueva cubierta? La nueva cubierta que era de la Plaza Sucre, arriba Luis Felipe Chávez, una vez que se acabe ese trabajo, se va a reubicar arriba lo que son los giros de comercio, tanto como de ropa, calzado, bisutería, gorras y los de tejer, CD's, los señores que arreglan la ropa, tienen las máquinas y posteriormente se está por acabar finictar, a ver si igual se va a reubicar lo que es la sección de comida de arriba, hasta que se intervenga el nuevo mercado Rosalino Ruiz, que va a ser derrocado o eso, más adelante y hasta que se puedan concluir con esa obra, se va a pasar para arriba lo que son esas secciones. Igual secciones lo que tenemos de aquí en Rosalino Ruiz en el mercado, igual estamos por determinar, nos falta la autorización del señor alcalde, una vez planificado se dará a conocer qué secciones quedaría definitivamente ahí. Igual en Danza Pamba, ustedes han visto la feria los días lunes y viernes, los días lunes es una feria grande que hay bastante aglomeración de gente, el día lunes nosotros se procedió por el pedido de la ciudadanía y por el pedido de los comerciantes que están haciendo sus distintos giros de comercio, se procedió a poner una cadena. Entonces, valía aclarar que había una mala interpretación de los señores de la sección de hierbas, que se decía que nosotros se está queriendo cobrar, eso es falso. Simplemente fue por planificación de todos los demás que procedieron ellos mismos a comprar y se puso, debido a que hay mucha gente, hay muchos carros que ingresan, a veces solo hacer una compra pequeña ingresan con los carros, incluso el día lunes caso hubo un accidente entre carros, chocarse ahí. Entonces, para que sea en el horario que más hay gente, que sea únicamente peatonal dentro de lo que es la plaza, igual para que no haya muchas aglomeraciones y se les aclaró claramente que ellos puedan, los señores de la hierba, los que van a hacer las compras, para ellos se les abre la cadena, ingresan, compran y salen con los carros tranquilamente. Para ellos es libre que puedan ingresar adentro. Entonces, eso darles a conocer no es con el fin de cobrar nada y igualmente el sector de Danza Pamba tienen un parqueadero donde les ofrecen los parqueaderos para que tranquilamente puedan guardar sus vehículos y no tengan ningún daño o puedan ser de repente robados. Hoy en día que está bastante la delincuencia que tomar en cuenta eso. ¡Gracias!